señores como estamos por dios este día me encuentro en la famosísima ciudad arce una un pueblito creo yo con bastante comercio con gente muy agradable y ha tenido la oportunidad de grabar mis 34 vídeos acá en ciudad arce y la patomanía ha crecido mucho señores me acabo de encontrar esta mujer aquí te ves como que esa la teresa mendoza la reina del sur aquí están también hay gente con cara de mañosa o no sólo en soya señores este día vamos directamente para el mejor atardecer este vídeo es un vídeo relajado ya he grabado he tenido la oportunidad de grabar en este lugar muy lindo estamos cuando el pato enano pues sí que este he tenido la oportunidad de mostrarles ese lugar bien bonito ah pues sí he tenido la oportunidad de grabar un vídeo ahí mostrarles a ustedes señores así que acompañen menos vamos a relajar un ratito hombre para que ustedes también cuando vengan a ciudadarse la mejor vista la tienen ahí para los que son de verdad suscriptores de mis vídeos saben que yo aquí ya tengo un vídeo y como no mostrarles es para mí el mejor lugar de ciudad arce con esta vista espectacular presencia y el a usted presencia y el mire qué lindo y ahorita son quizás las 6 de la tarde 6 5 6 10 aquí creo yo que siempre hay un día donde vienen su par de bolos pero es normal pero también viene gente sana vea a disfrutar de comidas que por cierto nosotros aquí creo que aquí la el y me enseñó un una bebida creo que es la horchata verdad la horchata de aquí es súper rica no sé cuánto vale ahorita se las encuentro permítanme puse a carne boquita dice aquí bebidas trago bebidas calientes refrescos aquí está vale dos dólares esto está súper bien bichos cuando en otros lugares o algún restaurante de allá de san salvador o algo así le viene costando hasta 4 o 5 dólares pero aquí dos dólares venden pupusitas carnes pollo comida rápida de todo boquitas y de todo o sea está súper interesante se los digo porque muchas personas podrán decir verdad que ciudadarse que no tiene nada que no 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 yo sí me he dado cuenta que si tiene por ejemplo este lugar muy especial el parque es súper bonito hice también un vídeo hace poco creo que ahí por marzo hice un vídeo en el parque de de aquí de ciudadarse y este quiero ver dónde más hice aquí en ciudad sea en la ciudad en ciudad obrera hice uno que es parte de ciudad se da entonces dice el de los panes canarios y cuando yo hago vídeos así en pueblitos como éste hay mucha gente que me conocen no sé cómo harán para el algoritmo de youtube para posicionar todo que quizás lo recomienda a la gente de acá y ellos ven los vídeos y dicen yo empecé a ver tus vídeos porque vi que grabaste en mi pueblito vi que grabaste aquí y así entonces para la gente que vaya a ver de para la gente que por primera vez no vaya a ver en su vídeo en su teléfono en su televisor yo soy el pato bichos y si segunda vez que vengo acá a disfrutar vengo a grabar un vídeo relajante no así como que a mí como el típico pato que suelen ver si no nada más a disfrutar bicho de este vídeo así que venga conmigo yo creo que voy a pedir una horchata y unas boquitas quizás bichos bueno se llama el que vas a pedir también boquitas bueno voy por la horchata y boquitas ya les enseñamos la verdad es que precios súper económicos y todo bien creo que aquí también suelen traer artistas invitados y de todo de hecho ahorita les voy a dejar una foto bien romántica que me voy a tomar con él y de aquí para allá se las dejo después de este vídeo hermana hermana ahí viene no vieran que la gente de aquí con nosotros es súper amable con la dueña creo que me tomé una foto y el hijo de ella creo que es del faz y ya lo he logrado ver en el estadio entonces la gente bien vergona aquí con nosotros hermana ahí viene yo soy usted mire vamos a pedir ya usted quiero una horchata boca queremos y de boquitas que hay usted permíteme y si le vamos a pedir yo quiero ver quizás costilla usted costilla muchas gracias a mire cree que nos hace el paro de tomarnos una foto gracias aquí son amables cuál es su nombre a mí la ni a yami así le vamos a decir ni a yami o la hermana ya nos vamos a tomar la foto para los que no se ubican usted primero tiene que subir un montón de cuesta viniendo desde allá mire que lindo se mira ya vos que chulo mire todo el pueblito de ciudadarse aquí como que siempre pasan este la gente pasa siempre bien ambientada con la música navideña siempre que vengo hay cumbia o algo o sea se escuchan al vecino allá se está escuchando un mero cumbión y la maitra de fondo echando pupusa ve ni tido ni tido entonces aquí como que siempre están enfiestados y la zona lo amerita el lugar está muy lindo bien adornadito de o sea nosotros ya como hemos venido como sin grabar yo he venido a grabar una vez este y sin grabar hemos venido como unas cuatro veces verdad o cinco veces porque la pasamos en realidad es tranquilo o sea es súper lindo y aquí el y me está ayudando a grabar un timelapse nosotros saben que somos creadores de contenido que tenemos este trípodes pero decidimos olvidarlo en casa y no traerlo entonces por lo tanto allá tenemos unos postizos con el maletín lo estamos deteniendo la cosa es sacar el caño ya van a ver qué chivo va a quedar en este vídeo allá te traen ya tu horchata allá la trae la hermana ve que chivo esta horchata es recomendadísima y de cuando nos va a dar la receta de esa horchata por favor de verdad que esta es la bebida más rica y la que más ciden verdad gracias gracias bueno y bueno les cuento bichos en el amor por favor les cuento el y anda súper mal de los riñones se acuerdan que hace un año yo en julio me puse súper mal y mucha gente me decía toma agua toma agua tomado y yo pues de necio para serles sinceros hasta hace como unas dos semanas es que yo ando bien activo tomando agua pero porque vi que él y se puso súper mal está súper mal de los riñones demasiado mal el día de ayer ahora en la madrugada nos desvelamos verdad porque se levantó con una súper calentura entonces unas calenturas mínimo de 40 grados bichos y es súper triste eso del normal de los riñones porque creo yo que es una mega infección yo no soy doctor pero es lo que siempre normalmente te suele dar verdad y hace como tres meses ella le dio ese mismo problema y el doctor le dio unos antibióticos y unas inyecciones que eran primero súper caras y segundo este que son solas recetadas o sea esas inyecciones nosotros no podemos ir a la farmacia y decir mira déjenme la de nuevo no porque sólo son recetadas entonces yo normalmente cuando a mí esos dolores me dan porque lo suelo sufrir al menos todas las semanas sé que me van a regañar todos mis suscriptores pero les estoy diciendo la verdad me suele dar todas las semanas al menos una vez a la semana yo amanezco y me cuesta levantarme y me tengo un vaso de agua y se me pasa pero ya hay un momento que esto topa lo de la infección en los riñones topa y ya pues o sea te colapsa este el año pasado yo hasta oriné sangre bichos o sea a mí puchica y en un momento que iba sentado de camino a usulután y las piernas cuando íbamos así sentado se me durmieron literal pero ya no las podía ni mover y esto de aquí me dolía o sea súper feo y también con con puro antibiótico puro ciprofloxacina me levanté y ahí estuve sólo que uno cuando se cura ya dice para qué va a tomar agua y es un gran cuerudo pero si lo más recomendable bichos es que se cuiden así se lo dice se lo dice a alguien que ha sufrido mucho y creo yo que también vos amor ya esa segunda vez que sufrir verdad es tan complicado que ni siquiera sólo tomar agua sino no aguantar tirar al baño es que ella por eso te diré es como una bacteria que te dio verdad contarles por favor se llama piel o nefritis y eso fue lo que me dio antes de irme a perú y yo estaba súper preocupada que de hecho ese viaje yo estaba a punto de cancelarlo porque fue bien bien complicado o sea pasaba con dolores súper fuertes en la espalda con mal de orina y un montonazo de cosas más entonces estaba súper desesperada y era piel o nefritis da por aguantarse demasiado la ganas de ir al baño entonces el pipí sube por la por la uretra y llega hasta los riñones y ahí causa una infección entonces eso me pasó y ahorita tengo hace como cinco días que estoy igual con un mega dolor de espalda horrible fiebre escalofríos y todo lo malo que ustedes se pueden imaginar entonces ayer el doctor tenía cerrado el consultorio hoy es domingo entonces me comuniqué con él y me dijo mira lisa tranquila tómate de tales tal pastillas y anda hacete sus exámenes así que hasta mañana voy a pasar consulta la verdad es que es un doctor súper bueno en el cual yo confío tal vez otros me van a decir pero debería de ir a otro doctor confío mucho en él así que nada a esperar pero ahí ando bichos empateada no me duele ahorita la verdad es que soy tranquila pero bichos tomen agua y no se aguante la ganas de ir al baño dos cosas y consejos porque hay que horrible es padecer de los riñones o sea llegas a un punto en el que decís consejos que desde chiquitos nos dan ver hasta que está viejo lo entendés y decís por qué pasa es bichos yo sé que hay un montón de niños que nos ven cuando uno pasa de los 25 lo hacha que bicho hay no en serio todo lo que usted consuma después de los 25 aquella soda que se trague no señores eso le va a perjudicar créanme lo yo lo he sufrido entonces lo más recomendable el mensaje para todos los niños jóvenes que nos ven aquellos que están abajo de los 25 harten se agua bichos en serio no vayan a sufrir de esto que por ejemplo si yo no me harto todo agua todo un día el siguiente amanezco con esto que no me puedo ni mover con que tengo que tomar antibióticos porque hace lo que se me viene con que una pastilla para levantarme y la vez lo que se me olvidó decir la vez que yo fui a un solután y conocía una o sea íbamos a de parte de cómo se llama este chero hombre oso triste le decía yo entonces le fuimos a dejar ropa a una a una señora porque era gordito y eso con la mano como estás y se ríe pero tenía cara triste entonces oso triste nos me dijo que le hiciéramos el favor de ir a dejar ropa a una señora que él siempre le ayudaba cuando venía de eeuu y fuimos y grabé un vídeo en la laguna de la alegría pero antes de eso pasamos a darle la caja de ropa a la señora una señora muy buena onda y todo cuando me dio que yo no me bajaba y me quedé porque no me podía mover me dio usted porque no se va a saludar me niño que nos dio o las que no puedo leer y como que se llama y me dice que pasó es que ando mal de los riñones y no puedo mover las piernas y no venga le voy a ayudar y me ayudaron ella y su esposo y me dio una la mitad de una prednisona esa pastilla gloriosa que me dio me levantó todo el día pero mi error fue hacerme adicto como 34 días dependiendo de esa pastilla me tomaba un y una y nunca me trate después de eso se me vino el gran vergaso ya que era la súper infección o sea todo se me se me fue súper feo y así entonces lo más recomendable bichos el comercial de este día es tomen agua ok agua cristal páguenme por esto por favor o alpina o pura life o todas las aguas que existan yo trago ahí páguenme si no pues los de la horchata de súper horchata bichos sigamos en el vídeo gracias ay son tortillas papadillo gracias muchas gracias bueno muchos que decirles aquí está la pupusa de él y de que ama de frijol con queso que está re buena siempre yo la he probado la poquita de pollo todo bien señores para por si se preguntan si aquí no tienen ambiente musical si lo hay pero la gente es tan buena onda conmigo que apagaron la música para que yo pues pudiera grabar tranquilo y estar aquí eso es pensar en su negocio no pues sí porque hay gente que donde están dando el bicho es que como que quiere venir al talegazo de agua y si viene el talegazo de agua pierdo esta vista pero yo sé que diosito me ama aunque no va a pasar eso miramos de aquel lado es la autopista ya dónde van los vuela o si ustedes vienen es una super cuesta dicho que tienen que subir de alrededor que en unos cuando dice en el letrero que dice ciudad arce estamos quizá unos 25 minutos verdad a unos 15 minutos subiendo subiendo y pero después viene una super cuesta así inclinadísima y llega hasta acá que creo yo o sea mira si no pongo usted lo lazo pues si lo lazo en guay yo no hay guay tampoco yo le llevo el contenido de ustedes vienen y venga mucho por favor yo disfrutando mis cosas voy a seguir engordando porque hace que me dieron gordo ustedes con nada están contentos bicho en buena onda vea yo te he dicho yo bajé de peso que delgado estás pato el amor te tiene así pato muy delgado guau que que delgado estás empiezo a engordar que gordo para que maldita mente obeso te ves que puto cachetes tenés total con nada están contentos así que gordo flaco ustedes me tienen que querer ahí viene otra gente también nosotros vamos a seguir comiendo provecho que bueno al menos alcancé a grabar un timeline del vídeo para que ustedes vean el glorioso atardecer de acá pero nosotros nos va a tocar movernos porque si ya se vino a la lluvia habían venido unas unas familias aquí pero nos vamos vamos para abajo porque se vino el vergaso de agua el ver literal y bien señores con este cumbión de fondo nos despedimos una vez más de la querida ciudad arce señores si usted se viene acá a lo lazo me le dice a la señora que muchas gracias por la atención que siempre nos dan en serio la doña de este lugar los meseros y todos nos atienden pero de maravilla así que lo que a mí me encantaría que ustedes le dijeron yo lo vi en el vídeo del pato que hay con eso más que conforme señores los dejo por ahí con mis súper llenas adiós no 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 ¡Gracias!